Simplemente enciendo, deslizo y brillo. Me da una sombridad perfecta en solo segundos. Me deja divina y lista para todo. Con el copete de perfecto, encender, desliza y brillar. Mi pelo nunca estuvo tan fuerte. Mucho más. Vanish Star Wild. Presupere los blancos, dejándolos como nuevos por más tiempo. Confía en Vanish y olvídate de los manchas. Acercate con la nueva línea de servicios de bienes de cloros. Progenex. Progenex, está limpio, está perfumado. Resistir al sol. Un pelo sin barreras. Los tratamientos acondicionadores sedal actúan como un escudo diario protegiendo tu pelo contra los siete factores de daño. Para que nuestro pelo, como nosotras, pueda ir a todos lados. Tu pelo y tu mano. Decirle hola a un pelo suave, con brillo y lleno de vida. Con el nuevo sedal. ¿Qué es lo que está pasando? 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 Nuevo antitranspirante, trato y trato, aroma a pera y aloe vera. Con la nueva y exquisita fragancia. En la nueva variedad. En la nueva variedad. En la nueva variedad. Esto es lo que está pasando. Somos mamás ilegaladas. Podemos ver. Vamos a ver. Esa es la intención. Pero tiene una cabeza redondada y barras aquí integradas. Por eso se tiene que estar con la mañana y la alimentación de una pasada. Dejando una piel suave y... ...aferquete con la nueva línea de servicio que se convienta. Con la nueva estación de la aspirante poliana, luego se puede decir un poco de pague. Llegaron todas sus presentaciones a solo 35 pesos. ¡Gracias!